Bolivia, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Línea Divisoria. La mitad de semana, contentos por supuesto por haber jugado ya en esta semana dos veces por 50.000 bolivianos y por haber entregado anoche justamente un gran premio de 10.000 bolivianos para Richard Vargas de Mairana. Esta noche, como todas, jugamos nuevamente por 50.000 bolivianos. Señoras, señores, usted que está en casita, acompáñenos hasta las 10 y cuarto, hasta el final del programa por supuesto, para ver cuál de nuestros dos participantes tiene la chance de llevarse la plata. Plata que por supuesto está regulada, fiscalizada y normada por la AJ, Autoridad de Juegos. Y nosotros en presencia de nuestro Notario Fue Público, estamos listos para jugar. Listos también para conocer a nuestros dos participantes. Él es profesor de matemáticas. Ella es modelo, ex conductora de televisión y ex colega mía. Señoras, señores, aplausos para el profe José Miguel Arias y para Carla Buteler. Carlita La Buteler, buenas noches. ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, profe. José Miguel, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Le puedo decir profe o le tengo que decir José Miguel? ¿Le digo don José? ¿Qué le digo? José, José. 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 José, profesor de matemáticas, ¿en dónde ejerce? En el Colegio San Marcos, convenio con San Marcos Cabani. Perfecto, en el Colegio San Marcos Cabani. ¿Por qué viene a la línea divisoria? ¿Qué le gusta del programa? ¿Se inclina por el lado de los juegos? ¿La pregunta le gusta esa combinación? Me gusta la combinación de ambos, porque hay que saber de todo un poco también. Muy bien, le pregunto. ¿Qué haría usted con un premio de 5.000 bolivianos, de 10.000, de 25.000, de 50.000, por qué no? Bueno, en principio parte lo podemos hacer, entrar para la promoción, la actividad de promoción, tal vez alguna actividad, un viaje, algo puede ser, ¿no? Perfecto. ¿Para usted nada? También, ¿no? Depende de si ganamos los 50.000, también, ¿no? Ah, la pinta. Mitad, mitad. ¿Estás de acuerdo al monto que se gane? Bueno, profe, de todas maneras, para ganar usted va a tener que esperar un error, porque el sorteo lo ganó Carla Buterer y con ella vamos a empezar a jugar esta noche por 50.000 bolivianos. Ay, ¿cómo anda Carla Buterer? ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien. Un poco nerviosa, no te lo voy a negar. Hace tiempo que no he pisado en un set y mucho menos. Pero ya te has acostumbrado. Ni a tu lado, ni para jugar. Ya te has acostumbrado a ir como invitada a varios programas. Sí, claro que sí. Siendo vocera de algunas marcas, como modelo. Ahora te toca jugar. Ahora me toca estar del otro lado, así que vamos a ver qué tal me va como participante. Te has venido muy pintuda. Por favor, una vuelta, Carla Buterer. Miren ustedes, por favor. Fitu, Fiu, Carla Buterer. No sé si estás apta para los juegos. Mirá esto, lo que es. Tengo un segundo piso, Carla, mirá. No, sí, obvio que sí. Son súper cómodos. ¿Son cómodos? Todo se podrá ir. Si incomodan, lo sacamos. Lo que incomode, lo sacamos. Lo que incomode, lo sacamos. Listo. Señoras y señores, les voy a mostrar a Carla Buterer el camino que tendrá que recorrer para llegar al premio más grande de la televisión boliviana a los 50.000. Mirá, Carla, tenemos esa escala de premios en efectivo que vas a tener que tratar de ir conquistando de a poquito. Vamos a empezar para llegar al nivel 1 a los 100 bolivianos y ojalá al final de la noche estemos celebrando que te ganaste 50.000. ¿Ok? Muy bien. Suerte. Carla, toda la noche te voy a presentar preguntas y juegos. Toda la noche vas a tener que elegir en qué lado de la línea estar. Y en toda la noche tenés que equilibrar tus juegos y preguntas porque podés elegir un máximo de cinco veces cada una de las categorías, ya sea pregunta o cuento. ¿Ok? Comenzamos con la ronda número 1. Carla Buterer tiene una pregunta sobre animales clasificados según su cubierta corporal. Bueno. Animales clasificados según su cubierta corporal. El juego se llama La Aspiradora. María Fernanda lo juega así. Aspiradora. En este juego, nuestro participante debe llevar cuatro dulces desde un punto hasta el otro. Para trasladarlos, debe usar una bombilla y succionar sin dejarlos caer. Para superar esta prueba, tienes un tiempo de 50 segundos. Muy bien, Carla Buterer, primera ronda. Pregunta sobre animales y su clasificación según su cubierta corporal. El juego se llama La Aspiradora. Usted está aquí se mata de risa, pero en algún momento tendrá que ser seria. Y este es el momento. ¿De qué lado de la línea vas a estar, Carla? Se fue a la pregunta, Carla Buterer. ¡Aplauso para ella! Muy bien. Al público le tengo que pedir silencio absoluto. A Carla Buterer le tengo que decir que tiene 45 segundos que van a iniciarse a partir de que yo te dé la orden, Carla. ¿Ok? Ok. Primero te presentamos la pregunta. Adelante, señor director. La pregunta para Carla dice así. Animales clasificados según su cubierta corporal. De un lado, cocodrilo, ornitorrinco, pavo real y delfín. Del otro, plumas, piel desnuda, escamas, pelo, silencio. El público. Tiempo. Vamos, Carla, tenés 45 segundos. Para mantener viva la chance de jugar por 50.000 bolivianos. Te quedan 32 segundos. ¡Ya está! Creo que sí. ¿Pero qué? ¿Trabajabas en el zoológico vos qué es esto? No, pero lo intenté. ¿Lo intentaste? Lo intenté y no lo logré. Te quedan 20 segundos. Si querés cambiar algo, lo podés hacer. Revisalo. No te estoy diciendo que cambies por si acaso. Solamente diciendo que lo revises. No, creo que está bien. Está bien. Listo. Sáquenme, por favor. La respuesta de Carla es... Ya fue. ¿Es así fue el suspenso del programa? ¡Correcto! ¡Muy bien, Carla! Muy bien, Carla. Perfecto. Ronda número uno vencida. Quiere decir... Me va a salir. Que ya estamos, mirá. En el nivel número uno ya tenés acumulados 100 bolivianos. Bien. No le digamos para el final y decir... ¡Vamos, tengo 100! Pero... Sí da para festejar... ¡Porque seguimos jugando por 50.000 bolivianos! Así de rapidito, Carla. Vamos con la ronda dos. ¿Te parece? Vamos. Carla, para la ronda número dos tenés preguntas sobre personalidades bolivianas en la historia. ¿Cómo te va con la historia de nuestro país? Ay, bien. De repente se me cruzan algunos. La historia política. La historia económica. La historia bélica. Vamos a ver el juego. Veamos el juego. Ahí te lo presenta María Fernández. Pajarito. En este juego, el participante debe tomar un maní con la boca. Y colocarlo sobre una bombilla o sorbete que se encuentra clavado en un recipiente lleno de gelatina. Para completar la prueba, debes colocar en total 6 maníes en 6 diferentes bombillas. En un tiempo total de 50 segundos. Carla Bauteler dice que la ve media frágil. Y la gelatina que le da miedo. Entonces, podés irte por la pregunta. Ah, sí, claro. Depende de vos. Personalidades de Bolivia. Y a la pregunta, el juego, ya lo viste, ya te lo demostró María Fernanda. Y ahora la pregunta es, ¿de qué lado de la línea vas a estar, Carla? No sé. No hay duda. Personalidades bolivianas o el pajarito. ¿De qué lado estás, Carla? ¡Ya! ¿Qué vas a hacer? Ya puedes dejar de pensar la hija, querida. No puedo evitarlo. Oye, tengo mis segundos que adelanté. No me molestes. No. Te tengo que eliminar, si no. Vamos, vamos. Métele. ¡Ay! ¡Aplausos para Carla! ¡Vamos! Dios, no voy a probar. ¿Verdad? ¿Qué pasa si alguien no quiere elegir? ¿Qué hacemos? Mirá como Carla. No sé, pues, no sé. Alguien podría ayudarme a decidir. ¿No? Imagínate, hasta las 10 y cuarto. No sé. Carla, tenés 50 segundos, tenés que colocar al menos 6 maníes encima de esas bombillas. No podés utilizar las manos. Todo con su boquita de ella. Perdón, pregunto. ¿Ella puede tomar un maní y ponerlo en la boca o tiene que sacarlo con la boca? ¿Puedo hacer esto? No. Ah, podés sacarlo con la mano y ponerlo en la boca, ¿ok? Ahí ya. Comenzamos. ¡Tiempo! ¡Vamos, Carla, ya! Todavía no logró el primero. ¡Vamos, Carla! Todavía no logró el segundo. ¡Vamos, Carla! Te quedan 33 segundos. Te quedan 22. ¡Vamos, Carla! Te quedan 15. ¡Bien, Carla, tenés el primero! ¡Vamos, Carla! Quedan 3 segundos. Me lo como. Lograste 1. Lo hiciste muy bien. Y me comí 3. Pero tenían que ser 6. Nunca lo intenté. Voy a intentar 1, ¿ya? Por favor, ponete el labial para intentarlo. Es que estaba bueno, quería comer. Esperá. Estaba riquísimo. Lo que hay que hacer. Oye, ¿y el tiempo? A mí me apresuraste, tomé esta decisión equivocada gracias a vos. ¿Y el tiempo? En el mismo tiempo que yo lo hice. Voy a sentarme, voy a sentarme. ¿Perdón? Voy a sentarme. Por lo menos eso lo tiene claro. Vaya a sentarse, por favor. Vamos a jugar con el profe José Miguel. ¡Arias, aplauso! Profe José Miguel le pregunto, ¿tiene hijos? Todavía. ¿Todavía no tiene hijos? Soltero. ¿Soltero? Soltero y sin compromiso todavía. Soltero y sin compromiso. Le preguntaba esto, ¿por qué? Porque el consejo que viene de la mano de María Fernanda es para aquellos que tienen hijos, chiquititos, bebés, que uno por supuesto quiere darles lo mejor. Lo mejor para los bebés se llama pequeños. Porque sabemos que mientras tu bebé duerme, crece y se desarrolla. Por eso nadie cuida su sueño como pequeñín, que tiene una capa que absorbe más rápido, evita filtraciones y lo mantiene más sequito gracias a su gel súper absorbente, dándote a ti y a tu pequeñín muy buenas noches. Tus pañales pequeñín vienen en un práctico empaque individual y diseños súper divertidos. Además, los pañales pequeñín son súper anatómicos. Gracias a su sistema PatoFlex, se ajustan perfectamente al cuerpecito del bebé, para brindarle toda la comodidad que tu pequeñín se merece. Con pequeñín Extra Comfort, un solo pañal es igual a muy buenas noches. Hagámoslo juntos, pequeñín. Bien, ahí estamos con pequeñín para cuidar de los más chiquititos, de los más adulados de la casa, que siempre necesitan el cuidado al 100%. Por eso, pequeñín es para ellos. Ahora en nuestra pantalla, por favor, veamos la escala de premio en efectivo y por dónde andamos. Carla Buteler subió al primer nivel y Carla Buteler también perdió el premio más grande. Ya no estamos jugando por 50.000, pero no se me desanime ni un poquito. Porque esta noche, José Miguel Arias puede ganarse 25.000 bolivianos. ¿Le gusta la televisión? En ratos libres miro de todo un poco, ¿no? ¿Le gusta, por ejemplo, los Simpsons? Cuando puedo mirar, a veces no. Bueno, la próxima pregunta tiene que ver con los Simpsons. Son los actores actuales que doblan los personajes de los Simpsons. ¿Ok? Actuales, dice, porque antes creo que había otro, no sé cómo la cosa. El juego se llama Bandejarada. Se juega así. Bandejarada. Para este juego, nuestro participante debe trasladar una bandeja con siete agujeros y siete pelotas de ping-pong. Desde un punto A hasta un punto B, sin dejar caer ninguna. Para completar esta prueba, cuentas con tres intentos. Muy bien, José. Tiene que elegir entre la pregunta de los doblajes de los Simpsons, Iván Dejarada. ¿De qué lado de la línea va a estar José Miguel Arias? ¿Qué dice José Miguel? ¡El profe se va al juego! Profe, de ese lado usted puede elegir trasladar con la mano que usted decida la bandeja. Para subir la grada, para subir al espacio blanco, usted tiene que tener la bandeja encima del hombro. ¿Ok? Ok. Es decir, encima de la altura del hombro. Puede llevarla si usted quiera acá o acá. Pero una vez que la tenga por sobre los hombros, recién puede comenzar a caminar arriba. ¿Ok? Ok. Y tiene que asentarla del otro lado sin que caiga ninguna pelotita. Tiene tres intentos. Comenzamos, profe. ¡Ya! ¡Vamos! Donamos el primer intento y ya está. El primer intento y ya está. ¡Oh! Profe, tranquilo. Ah, ya. Tiene dos intentos más. Usted tiene que levantarla muy despacito. Despacito. Para que no se caigan las pelotas. ¿Ok? Ok. Feo que se le caigan las pelotas, profe. ¿Sí? No, no, no. Feo, por eso digo feo, feo. Profe, segunda chance para usted. ¡Comenzamos! ¡Ya! ¡Vamos, profe! Perfecto, ahora sí puede avanzar. ¡Vamos, profe! ¡Ay! Nada, profe, tranquilo, tranquilo. Venga, vuelva a hacer. Yo lo voy a levantar. Venga, venga. ¡Vamos! Tumbó todo el boliche del profe. Su lente, su billetera, su plata, su celular, todo lo que voy a hacer. ¡Venga! Vamos, último intento. Gracias, María Fernanda. Vamos a ver. Muy bien. Muchas gracias, María Fernanda. Esa, pónganlas ahí, profe. Pónganlas ahí. Bueno. Listo. Profe, ahora sí, esta es la última chance. Gracias, María Fernanda. Esta es la última chance del público. Me lo apoya con un aplauso, por favor, al profe. ¡Vamos! Con calma. Lo hizo muy bien, profe. No hay tiempo. En la levantada. No hay tiempo. Usted relaja y se vaya tranquilo a su ritmo. No es que usted está llevando un pedido y va a llegar frío. No. Tranquilo. Bueno. Vamos, profe. La última chance. No perdamos los 25.000, se lo ruega. Vamos, vamos. Me voy a ir allá. Comenzamos con el profe José Miguel. ¡Ya! Comenzamos con el profe José Miguel. ¡Aplauso! ¡Aplauso! ¡Profe! Ya. Ya. Como dicen... Sabores únicos para ti. Disfruta Inba. Sabor tradicional con su nueva imagen. ¡Qué rico que son los nuggets de Inba, por Dios. Y lo más lindo de todo es que los podés preparar en muy, muy corto tiempo. Así que, sabés, disfrutalos en el momento de la cena cuando estés viendo la línea divisoria. Y la línea divisoria ahora pertenece al profe José Miguel Arias que acaba de avanzar o acaba de subir un nivel en la pirámide de premios. Mira, estamos en el nivel número 2. 250 bolivianos ya acumulados y estamos en busca de los 25.000 bolivianos esta noche. José Miguel, suerte. Empezamos bien. ¿Sí? Vamos bien, vamos. Vamos bien, vamos entonces con la próxima ronda para el profe José Miguel Arias. Ronda número 4. El juego es un juego nuevo. La pregunta es sobre océanos del mundo y su extensión. Océanos y su extensión. El juego nuevo, se lo presentamos, se llama El Rompecocos. Rompecocos. En este juego, el participante deberá estar con la mayor concentración posible para armar un rompecabezas de 15 piezas. El tiempo para que puedas hacerlo es de 55 segundos. Muy bien, profe. Océanos y su extensión. Nuestra pregunta, el juego El Rompecocos presentado por Inva. ¿De qué lado de la línea va a estar, profe? Muy bien, profe. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¡Se va para el juego! ¡Aplausos! Muy bien, profe. Le voy a pedir que se gire un poquito. Venganse para acá. Ahí está bien. Perfecto. Va a tener 55 segundos para armar el rompecabezas de Inva. Tiempo en pantalla, por favor. Comenzamos. Profe, ronda número 3. Tiempo. ¡Vamos ya! Tiene 45 segundos. ¿Qué le quedan? Le quedan 38. Le quedan 30 segundos. ¡Vamos, profe! Le quedan 20. ¡Vamos, profe! Le quedan 10. ¡Cuatro segundos! ¡Tiempo! Ya no, Dios. ¡Rosor! Le faltó armar parte del rompecabezas. No, ni se ven. Aquí, profe, vaya a sentarse ya. ¡Venga, Carla Buteler! Porque es momento de que Carla retome el control. ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¿Qué pasó con el profesor? Parecía más fácil. ¿Cómo lo viste vos? Yo lo vi fácil, pero bueno, no todo es lo que parece. Me has visto vos con la famosa gelatina y los manis. Quiero decirte que entre vos y el profesor se han tirado una montonera de plata en poco tiempo. Así es, mi parte. Pero... Hay todavía un montón, ¿no? Hay un montón todavía. Mirá, Carla Buteler esta noche va a jugar por 10.000 bolivianos. Carla, eso será cuando retornemos del corte. Cuando volvamos, vos tenés el control del juego y vamos a ver si Carla puede lograr llevarse hoy el premio máximo que queda. Jugamos por 50.000, ya no se puede. Jugamos por 25.000, ya no se puede. Estamos jugando por 10.000 bolivianos. ¡Corti, volvemos! ¡Vaya, sí! Un gallito.